Aprendan a rapiar, JNC el psicópata, yo soy la escuela, Solano Yo no quería acertarme pero hicieron que me siente Llegó el psicópata a cogerlo a todos de paciente A los raperos que sin plan me llaman pa' que lo arrepienten Y el que tuerte a mi me escucha dice que soy un demente Que me tire del pico y no puedo complacerte Tu quieres que me mate pa' ver si corre con suerte Diciendo que tienes rabia y no tienes medio grano Y tuvo que salir cogiendo el día del lío con Solano Claro, primero y la última, no aguante este guamazo Tienes visa, tienes casa y una loca te hizo caso En el rayo soy la caña y tú vienes siendo un bagazo Un rechazo, un retraso y un buen mamagrano Gran cosa que tú ha viajao, si viste peor que todo el mundazo Viste que hablan de cortebrisa, que maldita risa Yo prefiero el color negro que la calva de marisa Ya yo solte la front y el pa' montarme en Anaísa Tú ten' alta pero después de estas botas que aterriza Diciendo que productor y que estos súpitas son buenos Y tuvo que la enviar Solano pa' que le mezclare el tema Tú nunca has sonao' pero después de esta pana suena Sonará como el difunto porque te maté en un tema Pero es que ¿y por qué tú me para el bíparo igual yo? Párate psicópata que ya te está pasando Compadre, te sé quieto que yo solo estoy probando Párate psicópata que ya te está pasando Pero es que esta vaina yo la hice jugando Párate psicópata que ya te está pasando Compadre, te sé quieto que yo solo estoy probando Párate psicópata que ya te está pasando Pero es que esta vaina yo la hice jugando Siempre te pongo a temblar cuando en un viaje agarro y me engancho Tú a mi novia la calibra y en la tuya yo me plancho Profeta ya no vagate porque yo te dejé ancho Y quedarás en el olvido como quedó Pancho y Rancho Y yo te dije que el que va a ganarme en esto no nacío Menos aquel hijo del síndico con visa y de nutrío Está forzando con el loco que tiene el casco fundío Reservió una habitación con tu nombre en el tarío Y te dijeron que no le tirara al desacatado Que solamente tira un tema y deja a todo el mundo ennotado Mi psicópata soy yo Otro fanático frustrado Yo con los yankees en Atlanta Y tú sentado en el dogao Dile a las rimas que te escriba porque tú nunca has rimado Dile a las rimas que te escriba O que te escriba O que te escriba Y tú sentado en el dogao Párate psicópata que ya te está pasando Compadre, te sé quieto que yo solo estoy probando Párate psicópata que ya te está pasando Pero es que esta vaina yo la hice jugando Párate psicópata que ya te está pasando Compadre, te sé quieto que yo solo estoy probando Párate psicópata que ya te está pasando Pero es que esta vaina yo la hice jugando Tú di que estaba en alta Maldita ave Pero hice que aterrizara Porque yo soy el psicópata JNC Aprendí a rapear En un instrumental del maestro DJ Linares La para musical DJ Solano Tu Arida Music El Alba El 0.2 Controlando el movimiento Aprendí a rapear Porque yo soy la escuela El psicópata 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 Gracias.